En primer lugar quiero agradecerle a la CAF y al diálogo interamericano que empezaron esta semillita de este diálogo entre ciudades y alcaldes en la cumbre de Los Ángeles y hoy está creciendo. Hoy nos encontramos alcaldesas y lideresas de diferentes ciudades de las Américas para hacer un llamado a la acción. Ya tenemos iniciativas, programas, proyectos que sabemos que funcionan, que transforman la vida de niñas y mujeres, que las empoderan, que les dan educación, autonomía económica, que pasamos de la economía del cuidado a las manzanas del cuidado. Llegó la hora de invertir y de invertir en grande, de escalar la inversión para integrar a las mujeres y a las niñas en un desarrollo más inclusivo, más cuidadoso, más verde y más sostenible. Así que mil gracias a la CAF por siempre ir a la vanguardia, por ponernos a hablar juntos y a hacer cosas juntos.